No te rindas, levántate, vamos! Trate de rendir y me ganabas más Y me levante a como de lugar Y llegué hasta el final Sabes que por ti pude continuar Puedes ir a donde lo haces tú Seguiremos justo siempre tú y yo Están extraídos del canal de Twitch Y pues ahí los esperamos todos los días Excepto los miércoles Que son los días que estoy editando O tratando de editar estos videos Bueno, vamos a darle ya Objetivo primordial Subir a nuestro poderosísimo Magikarp Que está a dos niveles A un nivel en pocas palabras Dos El Pidgey está a un nivel de ser un Pidgeotto De por fin crecer De que le crezca el cabello Como Pantene No estamos recomendando ninguna marca Pero Pantene, patrocíname Mi Pidgeotto usa tu shampoo Pantene, patrocíname 1111 dice dile al alien que si aún sale jajajaja de 43 dice aunque yo que bueno me refería a gratis en entre paréntesis guiño guiño de qué pero nos bañamos bueno yo si me baño no sé tú te bañas este no se baña no se baña él no conoce ese significado él ve un jabón y dice ah besan pude ah y 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 muchas gracias por tus y 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 así es como se mantiene y 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